¡Frenadeso Noticias! ¡Viva la lucha de Zundra en la calle! ¡Viva la lucha de Frenadeso en la calle! ¡Sin luchas! ¿Procuraduría para qué? ¡La justicia no se ve! ¿Procuraduría para qué? ¡La justicia no se ve! Estamos aquí a las afueras de la Procuraduría porque ya después de tres meses de haberle entregado una nota donde era un cuestionario para que nos hablara sobre todos los casos de corrupción y por dónde iban las investigaciones, la Procuraduría no ha entregado ningún tipo de respuesta. De hecho, sabemos con claridad que hay todo un mecanismo, pero tres meses después y nada. Ya Odebrecht, ahora Manzana Azul y nada. Tenemos Financial Pacific, Panamá y Verde por Medio y el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de todos estos escándalos de corrupción porque la plata que se robó era de todos, no solamente de un grupo, era de todo el pueblo panameño. ¿Ese cuestionario, cuáles eran las preguntas básicas en ese cuestionario? Que nos diera el listado, como ellos mismos se habían comprometido, de los principales miembros de estos escándalos que estaban integrados en este escándalo. Además, los mecanismos que vienen después de esto, bueno, ¿qué iba a suceder? ¿Qué tipo de medidas se le iba a tomar a cada uno de ellos? Y además, que nos explicara el antecedente de todo esto, ¿no? La relación que se da con las Procuradurías o los Ministerios Públicos de otros países, ¿no? Era más que todo eso, el antecedente. ¿Cómo ahondan las investigaciones? ¿Quiénes son? ¿Y qué medidas se iban a tomar? Sin embargo, las autoridades judiciales se siguen escudando de que existe una reserva del sumario. Una reserva parece que nunca va a ser destapada. Entonces, es un tema de las leguleyadas, como dice la gente que sabe de esto. Pero nosotros sabemos que es un tema político. Por eso insistimos con estas manifestaciones, para que se escuche al pueblo panameño, para que se pueda saber qué pasó. Y de hecho, la misma Procuradora habló, el Ministerio Público que iba a ver si iba a dar los nombres. Estamos esperando. ¿Cómo fue que usted dijo también la inclusión del panameño en el país de los países fiscales? Algo triste para un gobierno y unos gobiernos entreguistas que se han ido al piso para que los saquen y miren cómo les paga a sus propios aliados. Ahí tú ves cómo el sistema capitalista utiliza las figuras y después las desecha. El sistema está apobrido. Hay una crisis institucional. La mafiocracia se ha tomado este país. Es eso. Y los europeos están claros de eso. Solo que pensó Varela y lo que han pasado en el gobierno, que iban a resolver agarrándolos del hombro y saludándolos. No, los europeos saben hasta dónde utilizan, el sistema sabe hasta dónde utilizan a esas personas. ¡Cállate de uno! ¡Cállate de todo! ¡Cállate para los corruptos! ¡Cállate para los corruptos! ¡Cállate! Frenadeso Noticias.